Reflexión y desjuicio en la comunidad judía del mundo que está comenzando un nuevo año, el año 5784, está con nosotros Elías Parache, expresidente de la comunidad judía en Venezuela. Estimado, lo que representa el shofar, ese llamado y esa apelación que hace para estos días. Bueno, el shofar, que es el cuerno de un carnero vaciado, emite, cuando se sopla, emite un sonido muy característico que llama a la reflexión y estremece. Entonces, el día este de Rosh Hashanah, del año nuevo, también se llama el día del sonido del shofar, porque precisamente uno de los mandamientos, uno de los preceptos que hay, es que en el día de Rosh Hashanah se toca el shofar, y hay hasta 30 voces que deben ser oídas, y constituye un precepto de estricto cumplimiento. El shofar tiene una connotación dual. La primera es que cuando el patriarca Abraham fue a sacrificar a su hijo, a última hora, en vez de sacrificar al hijo, Dios le presentó un carnerito, y el carnerito, por supuesto, tenía el cuerno, y de ahí viene la primera alusión que se hace al shofar, al cuerno de carnero. Y también, durante la época de los reyes de Israel, y toda la vida que transcurrió en Israel, durante el reinado, las tribus y el reinado de Judá, el shofar tenía una connotación nacional, se tocaba en el templo, y en todas las ocasiones especiales, porque es un llamado a la reflexión, a la unión, y justo en el día de Rosh Hashanah, al estremecimiento y el arrepentimiento. Y en ese día largo de Rosh Hashanah, también está muy presente la manzana y la miel. Sí. Se habla de la dulzura. ¿Por qué? Porque el día de Año Nuevo es cuando nosotros le pedimos a Dios, además del perdón y de nuestra reflexión, que nos colme a toda la humanidad un año lleno de bendiciones. Y el símbolo de las bendiciones, de lo bueno, es precisamente la dulzura. La dulzura viene representada por la miel, que es uno de los frutos, de uno de los productos con los cuales se caracteriza la tierra prometida, la tierra de leche y miel, y la manzana por haber sido el fruto que primero se conoce en el Antiguo Testamento y que era parte del árbol prohibido y que constituyó como el primer pecado que hace el hombre tal como lo conocemos. Pero además, la manzana, según la última interpretación que nos dio el que tenía que haber venido aquí, el rabino Sacoem, tiene una característica especial que cuando se corta de manera transversal, que no longitudinal, se pueden ver los símbolos del tetragrama, el nombre de Dios. Hay una fórmula como para definirla. Es decir, que la manzana, de alguna manera, tiene alguna inspiración y explicación especial para estos días. Pero no es casualidad que en casi todas las civilizaciones, la manzana tiene como una significación especial, sin hablar del producto electrónico tan famoso en nuestros días. Claro. Y la visión del judaísmo en estos días también, cómo se relaciona con esta fecha, en lo que tiene que ver con esa visión de la vida, con la ayuda al prójimo, y también esa sensibilidad en diferentes momentos. Hoy que el mundo enfrenta realidades tan adversas, ¿cuál es el mensaje? Bueno, precisamente, Rosh Hashanah, el principio de año, como te decía antes, tiene una connotación universalista en el sentido de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, pide por el bienestar, la paz de todas las naciones. Porque una de las funciones primordiales, del objetivo fundamental de la práctica de la religión judía, es precisamente la solidaridad y la ayuda al prójimo. Cómo hacer un mundo mejor depende no solamente de lo que le pidamos a Dios, sino de cómo nosotros todos actuemos. Y cómo actuamos todos nosotros, tanto en forma individual como en forma colectiva. Y la verdad que es un llamado que hacemos, que debe hacerse siempre, pero particularmente en estos momentos que vivimos una situación tan tensa en todas partes del mundo, con conflictos, estábamos viendo ahorita los refugiados y migrantes en Italia. Sucede en todas partes del mundo, Dios libre, cuando es un desastre natural. Las guerras. Las guerras, los conflictos que no terminan y siempre, porque deberíamos decir que siempre, es por la obtusidad de las personas, no querer ceder, negociar. Siempre le pedimos a Dios que tengamos un año en el que no haya guerras, que haya paz entre todas las naciones. ¿Cómo está la comunidad judía en Venezuela actualmente? Bueno, la comunidad judía de Venezuela es una comunidad vibrante, con muchas actividades, que se presta todos los servicios de calidad de vida judía a todos sus miembros, a pesar de las dificultades propias de los tiempos que vivimos, la crisis económica, la inflación y demás. ¿Cuántos miembros activos en la actualidad? Miembros activos pueden haber, cuando se habla de miembros activos en Venezuela, que es un país particular para todo lo que sea incomparable con otras partes del mundo, si nosotros hablamos de la comunidad, miembros de la comunidad que asisten, que van a los colegios, que están en la sinagoga, que son depadrimados judíos, que hacen vida activa e intensa, pueden haber 10 o 12 mil. Pero en Venezuela, como te explicaba en la pausa, hay muchos descendientes o personas que tienen afinidad con judíos, o un familiar judío, o un ancestro judío, o una afiliación judía. Y eso se demuestra fácilmente cuando el Reino de España sacó la ley de la recuperación de nacionalidad para sefardí. Es decir, personas que alguna vez fueron judíos en el pasado y resultaron expulsados en 1492 en Venezuela, fue el país que más peticiones tuvo. Y una cosa bien curiosa es que en Venezuela, en las últimas elecciones del año 2013, los dos candidatos eran de origen judío, el candidato Capriles y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que hay como mucha presencia judía en Venezuela. Además que siempre han tenido una vida muy activa y la presencia importante en el desarrollo de este país en el último siglo. Y bueno, es el momento para desearles un buen año. Gracias. Dulce también. Shana Tobao. Shana Tobao y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Con nosotros hoy el señor Elias Farache, presidente de la CAIF y de la Asociación Israelita de Venezuela, hablando sobre el Rosh Hashanah, cabeza de año, este nuevo año 5.784. Gracias.